Música A mi me interesa el otro arte particularmente, el arte convencional, digamos, pero como practicante Por otro lado lo ejerces, porque eres músico y ahora estás pintando Ahora hace pocos años empecé a dibujar con muchísimo interés y a adentrarme en la técnica clásica del dibujo Del retrato, un poco inspirado por las ideas de la óptica y de la física Y por la idea también de que la fotografía es una interpretación Existe la fotogenia, existe... No, bueno, la fotografía es un punto de vista, al ser un punto de vista es una interpretación Absolutamente, entonces, si vos decís... Me encanta este Ah, qué bueno, este es una... también es lo que hago mucho, es dibujar en vivo en lugares públicos Este es un pueblo que se llama Manistí, que está en... y son dibujos hechos en vivo, claro Este está en el lugar dibujando Sí, sí Lo que se llamaría pintura de caballete, pero en dibujo Sí, sería plener, digamos, de caballete con dibujo Y lo mismo hago con los retratos Y una cosa que vos decís, digamos, la idea de dar bien en cámara Sí, claro Quiere decir que la cámara está decidiendo algo Obvio Entonces, quiere decir, para mí eso, quiere decir que hay lugar para el dibujo en vivo Y para la interpretación todavía directa De lo que yo estoy viendo ahora, que no es lo mismo que va a salir en la cámara en una fotografía Bueno, los post-impresionistas Sí, o antes, inclusive Y antes también, dibujaban así, pintaban así, Van Gogh Van Gogh y los anteriores Vaugan, o bueno Sí, a mí me interesan, inclusive, a los anteriores, los que dibujaban realmente buscando el realismo Los hiperrealistas Los franceses, los de Ingres, o qué sé yo, inclusive Velázquez Retomar esa idea, ¿no? del dibujo en vivo ¿Y siempre estuviste enganchado con lo de la pintura? De chico me gustaba mucho, lo dejé Pero empecé hace cuatro o cinco años a estudiarlo mucho A dibujar con modelos A estudiar la anatomía, a estudiar la óptica Y dejaste la música, ¿no? No, 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 no Mira, ahí estás cantando con Mercedes Sí, sí, esos son de mis regalos de la vida Haber colaborado con ella como músico, ¿no? Qué impresionante era escuchar la Mercedes Yo nunca vi a nadie que sentada Se largara a cantar y parecía que tenía un búmetro en la panza Increíble, ¿no? Increíble, no se le movía un pelo Y toda la audiencia electrificada Porque yo tocaba con ella El gusto y el súper privilegio de tocar con ella en Nueva York, en Chicago, en Roma Y era increíble el sentido de conexión Son esos seres que uno sabe que son humanos porque son personas, ¿cierto? Comen empanadas, hablan de la vida Pero que tienen una cosita más Que vos decís, pucha, ¿qué es lo que tiene que el resto no tiene? Y me pasa con artistas y con algunos científicos Que decís, bueno, somos iguales los dos Pero vos hay algo que estás viendo que no veo yo, ¿no? Alguna permutación neuronal Algún don genético, ¿no? Que ella lo tenía, lo tenía decididamente Y bueno, yo estuve... Y una grande, realmente una grande Sí, sí, sí ¿Y en qué estás ahora? ¿Viniste a Buenos Aires? Vine a Buenos Aires Estoy dando un ciclo de charlas en el Congreso de Arte y Ciencia Y estoy estrenando una serie que se llama Mozo, hay un físico en mi sopa Tratando de poco recuperar esas ideas que vos decías De la pedagogía o por lo menos de la divulgación Es una serie que se transmite en Canal Encuentro Ah, mirá Son ocho ficciones en las que yo intervengo Y me meto adentro de la ficción O sea, son historias en las que vos intervenís Claro, hay una comedia musical que están bailando alrededor de la luna Y yo digo, no, no, si vos querés simular la luna Tenés que girar de esta forma Porque la ley de gravedad te dice que tenés que girar así Ah, mirá que bueno ¿Y cómo quedaron los capítulos? A mí me encanta cómo quedaron ¿Te gustan? Sí, sí, sí Hay un Nouvelle Vague, hay una comedia musical Hay una película de terror, un policial con elencos distintos Lo dan en encuentro, ¿te acordás a qué hora, qué día? Sí, los miércoles a las 9 de la noche Ajá Y estoy tocando y dando charlas Tratando de participar lo más que pueda cuando vengo De eventos culturales y de difundir esta idea Que vos la capturaste ahí con decir que hay Ah, y mañana hay una charla, una especie de simposio Que hacemos en el Centro Cultural de la Ciencia Hablando de las pseudociencias Ah, justamente, mirá De la homeopatía Por otro lado, es cierto que cuando uno habla de eso A mí me mata la actitud cándida de la gente ingenua con esas cosas Y este razonamiento de bueno, la medicina no sirve para nada O el a mí me funcionó A mí me funcionó El a mí me funcionismo, digamos Sí, claro Y eso, la ciencia es un poco más que eso Más allá de a mí me funcionó Hagamos estadísticas Sí, claro, presenta un trabajo, probalo Y hay un arduo proceso de evaluación, de crítica Cuando vos presentas un resultado nuevo De compatibilización con lo anterior Los acertijos que tiene la ciencia Cuando hablamos de la física cuántica Hay otros problemas de la física que ahora no entendemos La materia oscura, no sabemos bien qué es Y todas esas cosas son La ciencia está constantemente vulnerable a ser refutada Claro Mientras que en las pseudociencias postulan Son suficientemente ambiguos Claro, son cosas que no avanzan Son estáticas Están estáticas y no tenés manera de refutarla Porque si no, son energías El lenguaje simbólico Y bueno, no Entonces, como esquivo Y funciona para todo Pero bueno Si hace bien, puede ser que haga bien El problema para mí es cuando Hay decisiones importantes Que se toman informadas Por la astrología O por la homeopatía O por cosas que no Que, bueno Hubo muchos casos De gente con enfermedades terminales Que se negó a tener tratamiento convencional Bueno, es que ante la desesperación Claro, ante la desesperación Sí, pero a veces se niegan A los tratamientos convencionales A favor de las terapias alternativas Y pues Eso puede ser trágico, ¿no? Transformaste tu idea en un proyecto Ahora queremos ayudarte a crecer Banco Macro Te invita a participar de Naves Federal 2019 La competencia que entregará Más de 850 becas A emprendedores y pymes En 11 sedes Inscríbite en macro.com.ar Cupos limitados Macro Ser Más de 850 becas No